Y cuando ya no sirva para nada, nos lo cargamos. Takemora no es mal, tío. Bueno, comida, comer. Tengo hambre. Hola, ¿qué tal? Aquí Caliria Games y bienvenidos un día más a Cyberpunk. Y hoy vamos a continuar por donde lo dejamos, que sinceramente ya no me acuerdo. Hacía mucho tiempo que no le daba al Cyberpunk, he estado jugando a otros juegos, he estado con otras historias y digamos que el Cyberpunk lo he dejado un poco aparcado. Pero sí que es un juego que me gustaría retomarlo. Ya he empezado serie en el canal y he empezado a subir unos cuantos vídeos, así que a ver si poco a poco lo voy retomando. Pero bueno, no me voy a despedir y continuar con el juego sin antes, para todos aquellos que no me conocíais antes, un hola, ¿qué tal? Aquí Caliria Games, en este canal hago guastros de diferentes juegos, subo unos primeros, primeras impresiones de otros tantos y momentos divertidos, aunque ya me tocaría ir haciéndolo. Siempre digo lo mismo, pero es que no me da mucho tiempo, pero bueno, yo lo intento. Si te gusta todo este tipo de contenido, manita arriba, suscribirse, campanita, para no perderse nada de la diversión. Y nada, vamos a continuar con Cyberpunk y a ver qué tal se nos da hoy. También recordaros que los cines de semana estoy en Twitch, haciendo directitos. Os dejo mis redes sociales por aquí, para que me digáis y no os perdáis nada. Bueno, pues ya hemos iniciado aquí. Vamos al inventario, vamos a mirar el personaje, porque ya no recuerdo ni cómo lo tengo. Veo que tengo 7 en constitución, 8 en reflejos, de habilidad técnica también 7. De momento en constitución veo que me subí mula de carga, veo también regeneración y veo invencible. A nivel de aniquilación, pues bombea, que es una pasiva. Lluvia de balas, en tu cara. Básicamente estas son reducir el retroceso, escopetas y ametralladoras ligeras infligen 10% más de daño. Y reducen 40% el tiempo de recarga de escopetas y ametralladoras. Y a nivel de matona callejera no me subí nada. Luego también tenemos reflejos, que de momento veo que no me he subido ninguna habilidad en concreto. Y también en habilidad técnica, que tenemos la de te permite crear objetos raros, la de obtienes más componentes al desmontar objetos. Y la chatarra se desmonta automáticamente. Bueno, estas son de momento las que tenemos. Sí que estas, por ejemplo, inteligencia y temple, también tenemos 5 y 5. Pero tampoco me he seleccionado nada de aquí. Y de temple también tengo unas cuantas, pero a nivel de sigilo y sangre fría. Pero no me he seleccionado ninguna. Entonces, a nivel de inventario, que por cierto no lo tenía que haber cerrado. A nivel de mochila, llevamos estas armas. Pues, uy, necesitas. No sé por qué me dice aquí necesitas. Pero bueno, llevamos esta de aquí, esta, esta. Vamos, que llevamos unas cuantas, tenemos unas cuantas armas. Tendré que revisar el inventario para ver cuáles vendo y cuáles no. Pero ahora mismo, pues, esto es, así es como está la cosa. A nivel de personaje. Este es a nivel de inventario, de equipo. Me lo he ido cambiando y llevamos una boina con costuras reforzadas. Máscara de gas de plástico con filtro. Chaqueta campera antigua de los Maelstrom. Y también llevamos camiseta de tirantes antiquímica de tejido sintético. Llevamos pantalones anchos compuestos de tejido doble. Y botas bajas de motero con inserciones compuestas. También tenemos acceso rápido a la granada de riesgo. Tenemos aquí un rebote. Y ciberterminal de Militech Paraline. Y bueno, aquí salen las armas a nivel de estadísticas. Y a nivel de cyberware. Teníamos esta, que son las ópticas Kiroshi. Tenemos un sistema operativo con mods disponibles. Que dice aquí. También tenemos aquí huesos de titanio. Tenemos coprocesador balístico. Tenemos conmoción y pavor. Kerenzikov. Tenemos aceleración sináptico. Y blindaje subcutáneo. Vale. Entonces, así es como está el panorama. Y la misión que tenemos, por cierto, dice aquí no hay playa. Ve al Afterlife. Uy, qué susto, señora. Se me ha metido en tonjeto. Vamos a ir pitando para allá. Parece que han añadido unos cuantos parches. No sé cómo debe de estar a nivel de rendimiento y todas estas cosas. Pero bueno, poco a poco lo iremos descubriendo. Sí que es verdad que yo tenía la configuración baja a nivel gráfico y demás cosillas. No sé. Veremos a ver qué tal. Vamos a ir al Afterlife. ¿Es por aquí? Sí, parece que es por aquí. Bajamos. Bien. Afterlife. Y hola, ¿qué hace? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que no le dices algo, no te deja entrar. Y aquí tenemos aquí la gente disfrutándolo a tope. Con la fiesta. Tenemos ahí cámaras de seguridad y demás cosillas. Tenemos que hablar aquí. ¿Qué pasa? Espera a que Rogue termine la conversación. Vale. Que soy un ansioso. Nos tenemos que esperar. Vete a la chingada. Y que lo digas. Necesito un fixer urgentemente. Necesito un fixer. No puedo esperar. Deja que pase. Pues déjame pasar. Si me dejas pasar. Vale, gracias. ¿Y tú? ¿De dónde sales? ¿Quién? Me llamo V. Me llamo V. ¿Y qué quieres, V? Después de tantos años. Es ella de verdad. La puta Rogue tan a gusto en un sofá del Afterlife. Ni se te ocurra vacilarla. Te va a calar de volada. Dile la verdad. Vale. Entonces iremos directas al grano. No le preguntaré eso de a qué venía eso. Necesito tus servicios. Busco a un tío. Anders Hellman. Un ingeniero top. Curro para Arasaka. Un mili-sike. Anders Hellman. ¿Puedes decirme dónde está? Gracias. No me las des todavía. Primero, mi ayuda tiene un precio. Ya estamos. Segundo y tercero. Dexter Deshawn. Jackie Wells. T-Bah. Has hecho mucho ruido, V. Y dejado un reguero de cadáveres también. ¿Le echamos la culpa a la mala suerte? Ja. Esa es mi chica. Pregúntale por lo de la Torre Arasaka. Cuando me pegaron un tiro delante de ella. Vale. Pues dejaste que matara a la Torre. ¿Quieres repasar las necrológicas? Pues vale. Johnny Silverhand. Liquidado en la Torre Arasaka. Delante de tus narices. Tengo más, si quieres. ¿O podemos hablar? Menudos ovarios. No me gustan las mujeres así, pero... A ti te peta. Pero me la sudan los sentimientos. Siempre lo he dicho. Estos son negocios. Necesitas mi ayuda. Así que consigue esos servicios. Ve, sube. ¿Y si no tengo la pasta? ¿Y si no tengo la guita? ¿Chao y a tomar por culo? No. Mejor vuelve cuando la tengas. Así es la vida. Entonces, nos vemos. Ya sabes dónde encontrarme. Pues vale. O sea que tengo que conseguir 15.000. Muy bien. Y para conseguir esos 15.000... Oye, ¿te interesa un trabajito? Ah, amigo. Pues, pues sí. ¿De qué va? ¿Qué hay que hacer? Negocios. Transporte de mercancías. Ir de A a B. Rápida y discretamente. ¿Te interesa? Discretamente. Bueno, yo no es que sea muy discreta, ¿eh? Soy toda oídos, va. Soy toda oídos. Es sencillo. Tienes que ir a los muelles de Kabuki. Recoger el paquete. Llamarme y entonces te diré dónde entregarlo. Sin complicaciones. Vale. Todo claro. Menos la pasta. Tranquila. Te sacarás una bonificación importada y sin aranceles. Sin aranceles y sin detalles. Sí, pero al final justa. Es un trabajo sencillo que se paga con generosidad. ¿Lo quieres? Pues va. Sí, claro. Venga, va. Vamos a ver. Vale. Hasta entonces, supongo. Bien. Nuevo contacto. Dennis. O sea que... Tenemos un nuevo curro. Claire, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué oferta? Ah, las carreras. Es verdad. Aquí tenemos que recolectar, ¿no? Entonces... Vamos a ver. Esto es una locura. En mi taller cuando acabe. Vaya hombre. Vale. Ahora todo el mundo me quiere ofrecer trabajo, ¿no? ¿Qué? Ah, bueno, vale. No es a mí. Yo digo, ¿qué pasa? Muy bien. Entonces... Bueno, dentro de las misiones principales también he visto que también tengo una de llama al señor Hans. Entonces... Tendría que ver... Mira, señor Hans. Vamos a ver... Sí, también puedo avanzar. ¿Qué pasa? Tengo que hablar con el jefe de los hijos del Voodoo, por si puedes volver. Vale, vale, vale. Veo que vas directa al grano. Hablas de Mamán Brigitte, pero va a ser un poco jodido lo de hablar con ella. ¿No haces negocios con ellos? ¿Es un apodo, un nombre falso? Vamos a preguntar esto. Mamán Brigitte? Suena a apodo de secta chunga. Pues sí. Pues no he tenido el placer de preguntárselo en persona. Pero así la llama todo Dios. Y dudo mucho que sea por algún rollo religioso. Los hijos del Voodoo se toman un poco a la ligera su ascendencia haitiana. ¿No haces negocios con ellos? ¿En serio no haces negocios con ellos? Con los jefes sacerdotes y eso no. Tienen un ego de la hostia. Y no le hacen caso a un cualquierilla como yo. Pero si insistes, preguntaré. Intentaré apañar algo. Antes necesito unos detallitos. Vale. Tengo algo que quieren. ¿En serio? ¿Les quieres vender algo a los Voodoo? Créeme, ni lo necesitan, ni lo quieren. Viven aislados, recluidos. Tienen sus propios contactos, tecnología, redes. Pero tú misma. Veré qué puedo hacer y te doy un toque. Bien. Entonces ya tenemos el curro actualizado. O sea, otra de las misiones principales avanzadas. Entonces dice, busca otras pistas hasta que llame el señor Hans. La verdad es que no sé muy bien. Me sale por ahí un símbolo de una lupa. Y no sé si es que esto se refiere a que también tengo que buscar pistas por aquí. Uy. ¿Y esto? Opa. Ha salido una cosa rara. Esto, graffiti extraño. Vale. Bueno. Pues hemos investigado ese graffiti extraño que ha aparecido por ahí. Entonces primero voy a quitar el punto que tengo indicado aquí en el mapa. Creo que voy a reorganizar todo lo que son las misiones. Y ver por dónde voy y cuál de ellas abordo primero. Y ahora enseguida nos vemos. Bueno. Estoy en los muelles. He mirado las diferentes misiones que tengo. Que por cierto. Es una barbaridad la cantidad de misiones que hay en este juego. Y es una barbaridad en el mapa. Madre mía. He intentado mirar las principales. Que son tres. He avanzado un poco con esta. Y bueno. La siguiente que veo es cómo hemos cambiado. Reúnete con Takemur hasta que no tengamos el dinero. No podemos seguir avanzando con esta. Así que bueno. Voy a intentar a ver si puedo avanzar con esta. Y sale bien la cosa. Porque de verdad. A veces creo que es un poco complicado. Porque son muchas misiones. El juego es muy largo. Y bueno. Mira. Vamos a esperar. Y a ver qué tal. ¡Uy! ¿Uy? ¿Algún tiempo después? Me alegro de verte, V. Esto parece bastante apartado. Sí. Es lo más adecuado para una reunión secreta. ¿Dónde está tu amigo? ¿Está aquí ese amigo tuyo? ¿Oda? Llegará en cualquier momento. ¿Vas a explicarme quién es por fin? El guardaespaldas de Hanako-sama. ¿De Hanako Arasaka? ¿La del portaaviones atracado en la bahía? ¿La hija de Saburo? Sí. Y si te crees, nuestra siguiente reunión será con ella. Vale. De Corpo nos deja. Espero que no le importe mucho el protocolo de Arasaka. Seguro que es de fiar o nos dejará vendidos. Solo espero que nos siga ciegas el protocolo de Arasaka. ¿Qué protocolo? Las reglas no escritas. En Night City las había. A lo mejor en Japón es distinto. Si se olían una posible traición, preparaban a un interrogador y enviaban dos escuadrones de élite con apoyo aéreo para trincar al sospechoso. Entiendo a dónde quieres llegar. Pero si Oda tiene motivos ocultos, no necesitará élites ni apoyo aéreo. Se basará él solo. Créeme, lo he visto en acción. ¿Lo dices para tranquilizarme? Sí te ayudo a calmarte. Puedes mirar el cielo. En coche. Buena señal. Normalmente suele ir camuflado. Ahí está. Le hace vuelta. Qué pedazo de vuelta se podría haber parado aquí en medio. Aquí delante, ¿no? Lo digo yo. Te lo tomas con calma, ¿eh? Para salir. Míralo. Es esta. Tu ladrona. Es mi testigo, V. Puedo hablar sola, ¿sabes? Pues habla. Me han dicho que sabes cosas. Puede. Yorino, vos trangó a su padre. Lo que voy a decir no te va a gustar. Necesito garantías. Pues esto me suena. Lo que voy a decir no te va a gustar. Necesito que garantices mi seguridad. Hecho. Garantizado. Puedes confiar en Oda. ¿Y el sello? ¿El papel? Está bien. El Compeki Plaza. Yo estaba allí aquella noche. Parecía la típica pelea de familia hasta que... Yorinobu se lanzó contra Saburo y lo agarró del cuerpo. ¡Silencio! Ni una palabra más. Llevarás la muerte a tu puerta. Te he pedido garantías. Es la verdad. Anako-sama debe oírla. Mi única preocupación es mantenerla a salvo en esta ciudad olvidada por los dioses. ¿Está en peligro? Ahora, no. Durante el desfile de honor de Arasaka-sama. Sin duda. Te traigo a un testigo de su asesinato. ¿Y te preocupas por un ridículo desfile? ¡Idiota! Correcto. A diferencia de ti... Pero no se puede ignorar la verdad. Ahí está. Correcto. A diferencia de ti, yo aún no he roto mi juramento y cumplo con mi deber. Lamentarás esas palabras. Lo único que lamento es haber venido a reunirme contigo. Oh. Encima. ¿Vas a ayudarnos o no? Ya, Anako... Entonces tienes suerte de que yo... Oda, eres un soldado de Arasaka. Esto no es una petición. Te recordamos tu deber de decir la verdad a tus superiores. No he venido aquí para que una ladrona me dé sermones. No he sido siempre lo que soy ahora. Y tu amigo no ha tenido siempre pinta de vagabundo. Puedes acompañarnos si quieres. Hay mucho sitio en el fondo del pozo. ¿No te atrae? Pues cumple con tu deber. Dile a Anako lo que nadie más quiere decirle. ¿Oí? Vale. Seguro que ha flipado con todo. Como decís por aquí. A veces hay que decir las cosas como son. Es una pena que no vaya a dar resultado. Ah, ¿no? ¿Y eso? Es obvio. Oda es muy perfeccionista. ¿Y qué? Lo que más teme es cometer un error. Manda una postal, cabronazo. Con un zumbado de arasaca tenemos de sobra. Lol. Bueno, lo hemos intentado. Sabía que sería un desastre. Menudos amigos tienes. Esa no puedo contestársela porque no tengo habilidad suficiente. Bueno. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Sí. Y hemos obtenido algo útil. ¿Así? ¿A qué? ¿A qué te refieres? Lo que ha dicho Oda. Volverán a Tokio después del desfile. No se veía. ¿No lo entiendes? El desfile. Tal vez sea nuestra oportunidad. Si de alguna forma llegamos hasta Hanako-sama, antes habrá que hacer un reconocimiento. Necesitaremos un mapa de Japantown. Espera. Te toca llamar a tus amigos. ¿Conoces a algún Fixer que nos aire? Conozco a la tía perfecta. Vamos. Conozco a la Fixer perfecta. Wakako Okada. Tiene un salón de pachinko en la calle Jig Jig. Debemos hacerle una visita. ¿Vienes conmigo? Claro. Claro. ¿Por qué no? Nah, why not. ¿Y conduces tú? Pues, pues sí. Conduce él. Ay, pues mira tú que estupendo. Ala. Amo no. Venga. ¿Ven? ¿Y ese nombre? Uno de tantos en Night City. Había como un póster. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Tienes idea de lo que pasa en Arasaka? Eso de llevarse el coche. ¿What? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Goro? Sí. ¿Y esa preocupación repentina? Joder, solo preguntaba. Tiene algo de malo. Solo preguntaba. ¿Es que tiene que haber un motivo oculto? Discúlpame. No pretendía ser grosero. Pues vete acostumbrando. No estoy acostumbrado a esas preguntas. Pues ya sabe. A la gente como yo. O nos va bien. O estamos en la tumba. Vale, vale. Pues vete acostumbrando, hijo. Sí, sí. Vete acostumbrando. Porque yo hago preguntas así. Porque sí. Bueno. Y llegó el silencio. Es curioso porque me va marcando gente por la calle. En plan, como si fueran agresivos. Este hombre va muy lento. Parece una abuelita conduciendo. Madre mía. Vamos a... No vamos a llegar ni mañana. Que no vamos a llegar ni mañana. Este paso. O es que estamos llegando ya. Jodo. Van más rápidas las personas andando que nosotros en el coche. Pero esto que es. ¿Ya? Pero, pero ya aparca, eh. Aparca, ya. Oh. Vamos a salir, anda. Jodo. Se la ha tomado con calma, eh. No veas. Hala. Vamos con él. Vamos a ver a... A Huacaca. Me recuerda... Huacaca me recuerda a Hotel. Al juego Hotel. Que no sé si lo conoceréis. Pero a las Islas Huaciqui. Madre mía. Venga. Madre mía. Yo voy a mi ritmo. Madre mía. Cómo está el panorama. Hala, venga. Hala, venimos aquí. Y vamos a hablar. Ah, bueno. Si él tira para adentro. Yo iba a decir hola, qué tal. Y demás historias. Pero bueno. No sé quién atacó a tu equipo. Pero los garras... No, jamás. Mis chicos saben cuál es su lugar. Lo siento, he de colgar. Tengo invitados. Sí, tienes invitados. Hola. V, me alegro de verte. Y tu encantador amigo es... ¿Trabajamos juntos? Solo trabajamos juntos. Eso es todo. Takemura Goro desu. Okada-san. Un auténtico caballero. Una pena que lo busquen todos los soldaditos de plomo de Arasaka. Y tú, V, lo traes a mi puerta. Dame una sola razón para que no avise a las autoridades. Es mucho jugársela. Igual se piensa en que estás en el ajo. Venimos de hacer negocios y te chiflan los edis. Oh, esto es bueno. Estoy esperando. ¿Querías decir algo? Por los edis. Siempre es por los edis, Wakako. Te gustan y aquí hay negocio. No puede ser más sencillo. Habla. Y ten en cuenta que aún tengo el teléfono a mano. El desfile. Necesitamos info sobre el desfile que va a recorrer Japantown. Así que es, Arasaka, otra vez. Pues sí. Menuda novedad. Lo que no acabo de entender es... ¿Por qué acudes a mí? ¿El señor Dexon no te coge el teléfono? Sabes todo lo que se cueza en este barrio, Gorro. ¿Me recuerdas por qué Jex no está disponible? Gorro, recuérdame por qué el gordo traidor de Dex no va a ayudarnos. Ha fallecido. Un sicario de Arasaka se lo cargó y lo tiró a un vertedero. Una verdadera lástima. ¿Detecto un tono de amenaza? Solo es un hecho. ¿Amenaza no? Me preguntas por qué no llamo a Dex y te respondo. Es un hecho. Nada más. Bien, porque si no, acabarías como él. Okada-san, nuestras intenciones son honorables. Solo necesitamos información. Es cuestión de vida o muerte. Está todo en los pinchos. ¿Cuál es el precio? Tengo los bolsillos vacíos. Obviamente. Es un regalo. Es gratis. Oh. Okada-san. Lo gratuito suele acabar pagándose muy caro. ¿Os los lleváis o no? Sí, sí. Tanto, tanto. Yo me lo llevo. Si es gratis, me lo llevo. Wow. 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 Mencionar un puñado de francotiradores y drones. Y por si fuera poca diversión, un netrunner por lo menos. Usan la videovigilancia de la ciudad para controlarlo todo. El punto de acceso principal aquí. Un antiguo puesto de control automatizado. De lo más útil. Cuando acabe, las carrozas se irán volando de Japan Town. Y dejarán un montón de mierda que nadie va a limpiar. ¿Cómo no? Ya está. Es todo lo que tengo. Debería bastar. Pues fuera de aquí. Largo. ¿No sientes curiosidad por saber lo que tramamos? ¿No sientes curiosidad por saber para qué tanto lío? La bendita ignorancia me ha sido muy útil. De todas formas, pronto me enteraré, ¿no? Gracias, Wakako. Estamos agradecidos, Okada-san. Vale. Reputación 13. Nuevos encargos disponibles 4. Y ahora tengo que ir y hablar con Takemura. Bien. Ahora ya tenemos información sobre el desfile. Que era lo principal. Una encantadora, dama madura. ¿Qué? Esta información podría ser justo lo que necesitamos. Pero intentaré investigar por mi cuenta. Vale. Me quedaré aquí y llamaré a algunos socios. En cuanto tenga alguna novedad, te lo haré saber. Ajá. No des el cante. Tú no des el cante, ¿vale? No te pongas a firmar autógrafos. En cuanto a fama, no te esperaría aún que lo intentase. Oh. Cuídate. Qué morro. Muy bien. Pues ya hemos conseguido hacer una de las misiones principales de... Tengo que esperar un día a que Takemura me llame. Entonces, ahora que estamos haciendo seguimiento de esta... Si no recuerdo mal, teníamos una manera para... Mira, omitir tiempo. ¿Vale? Entonces tenemos aquí... Podemos omitir un día entero hasta que... Takemura nos llame. Y salimos del menú. No sé, no acabo... Ay, mira, me llama. Ah, mira. Ahora que digo que me voy para otro lado. La información de Okadasan es muy variosa. También he averiguado algo por mis propios medios. Vale. Tenemos que verlos. ¿Dónde? ¿En un compactador de basura? ¿Una estación abandonada de la ENCART? ¿En la parte sur de Japantown hay un mercado callejero? ¿Vale? Está en una pasarela sobre la calle principal. Usa los asesores. Es fácil perderse. ¿Vale? Voy de camino para allá. No me hagas esperar. Entonces. ¡Hala! Vamos a la ubicación, que no voy a ir andando, sino que voy a intentar pillar un coche. Como de momento no tengo ninguno, porque no he comprado ninguno. Lo que voy a hacer... Uy, he visto dinero por ahí antes. Hace un momentico. ¡Ay, joder! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? Mira, ¿ves? Había algo por ahí. Bazar, no sé qué, no sé cuántos. Mira, hay una moto. Aunque las motos, bueno. Bueno, podemos probar. ¿Por qué no? Uy. He visto las pintas que llevaba en la moto y por un momento me había parecido que no se había cargado a nivel gráfico. Bueno, vamos para allá, tal y como... ¡Epa! Esto, perdone usted. ¡Oye! ¡Hombre, ya! A ver... Además, con la moto tengo que ir con más cuidado porque puedo salir volando en cualquier momento y... Y me la puedo pegar muy fuerte. Así que, bueno. Vamos a ir hasta allí. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué? ¿Qué hacemos aquí? Que estos son bolis, ¿eh? No los miremos. Como... ¿Pronto lo sabrás? Yo no los quiero mirar mucho. Porque mira, si los miro, hace un momento me salía como alerta. Su asesino. La ironía me pone enfermo. Uy. No veo que sacamos de esto. Pensé a Yori que a Yori le daba igual. El desfile sirve para confirmar su legitimidad. Yorinobu es un listillo. Ha montado el desfile para demostrar su lealtad a Arasaka y sus valores. Evidentemente. Y para consolidar su legitimidad. Es astuto. Es innegable. Una cosa es el legado japonés. Pero Yorinobu quiere una demostración de poder. Las carrozas serán muy bonitas. Pero el ojo experto verá en ellas un mensaje oculto para sus enemigos. ¿Qué mensaje? Estoy aquí, hijos de puta. Es muy posible. No le van las sutilezas, ¿eh? No. Sigo sin ver qué sacamos con todo eso. Tengo una idea. Mira hacia el cielo. Bueno. Las carrozas Dashi pasarán justo por aquí. Si pudiera subir a la carroza de Hana Ko-sama, podría hablar con ella en privado. ¿Subir? ¿Cómo quiere subir? De un salto. Claro. ¿Y cómo piensas hacer eso? Imposible ni siquiera con implantes delante de todos. Te os perdió la chaveta. Bueno, ¿cómo piensas hacer eso? ¿Y cómo conseguirás esa hazaña? Mientras estabas ocupada con tus asuntos turbios, he averiguado cosas sobre las carrozas. Las guardan todas en el mismo sitio. El polígono industrial Arasaka. Es allí donde las preparan. Solo tenemos que curarnos en el complejo. Claro. Encontrar la carroza correcta. Inyectarle un virus. Bueno. Así podrás desactivar los sistemas de seguridad. Antes de que yo entre. Madre mía. Eh, hackear no es lo mismo. Hackear no es lo mío. Si te digo la verdad, lo de hackear no se me da bien. No. A mí se me da peor. Tengo un pincho infectado. No es barato. Pero el vendedor me garantizó que funcionaría. Vale. Pues dame el pincho. Sigamos adelante. Vale. Repasa el plan con Takemura. Bien. Tomar el control de la carroza es una parte. Ajá. Pero no todo. Vale. Me preocupa la seguridad. Sobre todo los flancotiradores. Seré un plan. Evidentemente. Pero puede que tenga una solución. Okadasan mencionó las cámaras. ¿Eh? Si accedemos a ellas, veremos dónde están exactamente los tiradores. Puedes encargarte de ellos mientras avanzo. ¿Por qué me toca el trabajo sucio? Ya veo por dónde vas. Me toca a mí el trabajo sucio. ¿Cambiamos los papeles? ¿Qué le dirías tú a ella? Hola, ¿qué tal? Me llamo V. Hanako-sama me conoce. Solo puedo hacerlo yo. Ya, ya. Ya, ya. No me fío de ti. Hacemos una prueba. Hay que ver si funciona el pincho. Bueno. La sala de control de cámaras está ahí. Ajá. Tienes que acceder e infectar la red. Eso es todo. Vale. ¿Y tú mientras qué haces? ¿Qué haces? ¿Te abres una latita de birra? No pruebo el alcohol mientras trabajo. Ajá. Te guardaré las espaldas. Sí, sí. Adelante. Muy bien. O sea que... Tenemos que venir aquí. Solo puedo forzar. Tengo que encima hacerlo en sigilo. Y yo el tema del sigilo ya sabéis como lo tengo. Así que vamos a intentar... Bueno, parece ser que no hay nadie aquí. Entonces quizá no pasa nada. Vamos a darle a instalar el software. Vamos a ver qué tal sale esto, ¿eh? Pues sí. Mira, ha colado. Y de paso me voy a llevar cosas. Que me cuesta... Que me dan dinero. Oye, aquí quien parte y reparte... Se lleva la mejor parte, ¿eh? Me llevo aquí cosas. Y... Vale, yo pensaba que habría más gente. Aquí. Pero veo que ha sido bastante sencillo. No. No bad. Pues ala. Pues ya está. ¿Y bien? Pues... El sistema es nuestro. El sistema es nuestro. Ala. El pincho funciona. Bien. La parte fácil está hecha. Entrar en el polígono industrial de Arasaka no será un... Camino de rosas. Pero antes de hablar de eso... ¿Y ahora? Siéntate. Llevo sin comer desde ayer. Ah, bueno. Me invita a comer. Oye, mira. Qué práctico. Oye, mira. Me ordenen las tripas al decir esto. Pero puede que este gilipollas de Saka nos venga bien. Es un perro bien entrenado. Solo necesita órdenes. Y cuando ya no sirva para nada, nos lo cargamos. Taquimura no es mal, tío. Bueno, comida a comer. Tengo hambre. Ala. Oye, qué bueno, ¿no? Taquimura no es mal, tío. Ya se está enfadando. ¿Crees que le dieron el puesto por su cara bonita? Bueno. ¿Qué es esto? Yakitori. Yakitori, te lo acabas de decir. ¿Qué pasa? Ah. Pero si no has comido. Ya me lo vi. Jajaja. 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 Comer. Oye, se ha comido dos un tirón, ¿eh? He hecho tonterías más gordas, así que tienes ganas de que nos maten, ¿eh? Cinco. Oda nos liquida. Uh. He hecho tonterías. No hay tiempo que perder. Suena a misión suicida, pero he hecho tonterías más gordas, así que... ¿Tonterías más gordas que robarle a Arasaka? Más gordas que esa, no. Ahí puse el listón muy alto. Ahora, separémonos. Haré un reconocimiento. No déjala acabar de comer. No conocía compañía. Eres un forastero en tierra extraña. Ahí está. Cierto. Y tú, con tus manos y tus habilidades de la dorona. De acuerdo. Haremos esto juntos. Jajaja. Pues ya está. ¿Qué pasa? Más alto, más alto. ¿Qué? El mismo. Ah, vale. La tele. ¿Y ellos? Vale. Ajá. No fue esa la provocación. No fue esto. Arasaka. Un empeño hecho para durar. Ni tanto. Antes de que Yorinobu lo quemara desde dentro. Pues sí. Todo esto empezó con él. Las facciones. Las facciones. Luchas de poder. Todo eso. Pero come. Jajaja. Comer. Jajaja. Jajaja. Es muy gracioso esto de que te permitan ir comiendo mientras hablas. Bueno, pues entonces. ¿Por qué toleraba Saburo todo esto? Vamos a preguntar esto. No me lo explico. Podría haber atado en corto a su hijo. Pues sí. Arasaka-sama era fuerte y disciplinado. El hombre más fuerte que he conocido. Y sin embargo, en un momento crucial, mostró de veridad. Por Yorinobu. Por su hija. Cuando Yorinobu reunió a sus abuesos y declaró la guerra a su propia familia. Arasaka-sama pudo abrastrarlo con una sola palabra. Pero no lo hizo. Ay. Porque no quería que su hija sufriera. Gracias. Cuando Yorinobu volvió con el rabo entre las piernas. Ella convenció a su padre de que le diera otra oportunidad. Pues mira de qué ha servido. ¿Lo entiendes? Hanako-sama salvó a Yorinobu de las consecuencias de sus actos. Puede que ahora cambie de... Diría que eso va a cambiar. Siempre que Hanako se crea nuestra versión de los hechos. Exacto. También podría entrar en juego su conciencia. Si es que la tiene, claro. Antes debemos llegar hasta ella. ¿Vienes conmigo? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Vámonos de aquí. Pero come. A él, ¿no? Pues nada. Ha quedado pantalla en negro. He encontrado un buen sitio para observar. Y a ti te dicen... Ya veo que te ocupas de las presentaciones. Si alguien me viene con negocios, me encargo. ¿Cómo? Vuelvo. Y respiro negocios. ¿Recuerda eso? A la orden, mi capitán. Y ya que estamos, necesitas un vehículo nuevo. Ay, sí, por favor. No tengo un duro. Tengo un duro. Tengo un buen precio. Solo avísame. Ahora me quiere vender una moto. No, si me la das de gratis. Pues sí. Nuevo mensaje. Hay otra cosa. Si quieres verme... Pues nada, gente. Yo os lo voy a dejar por aquí. La verdad, este tipo de misiones principales van concatenándose y son bastante largas. Pero bueno. Pero a ver, ¿me queréis dejar de mandar mensajes ya? A ver, a ver. Estaros quietos ya. Estoy apagada o fuera de cobertura en este momento. Pues nada, gente. Lo he dicho. Yo lo voy a dejar por aquí. Esto se está alargando bastante. Espero que os haya gustado el día de hoy. La verdad es que este juego tiene mucha charla, mucho diálogo, tiene muchas cosas ahí. Mucho intríngulis, por así decirlo. Y bueno. A veces se puede quizá hacer un poco más tedioso. Pero yo intento acotar por lo menos las misiones principales, las secundarias. No creo que las haga en cámara. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo de hoy, un buen like. Suscribiros al canal si no estabais suscritos antes. Y nosotros nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!